Aplausos Perdóname, perdóname, perdóname por este infarto de mi cariño que me hizo confortarme como a un niño. Y a oír de ti desesperadamente, perdóname por este infarto de mi cariño de cielo azul. Y a oír de ti desesperadamente, perdóname por este infarto de mi cariño que me hizo confortarme como a un niño. Y a oír de ti desesperadamente, perdóname por este infarto de mi cariño que me hizo confortarme como a un niño. Y a oír de ti desesperadamente, perdóname por este infarto de mi cariño que me hizo confortarme como a un niño. Y a oír de ti desesperadamente, perdóname por este infarto de mi cariño que me hizo confortarme como a un niño. Y a oír de ti desesperadamente, perdóname por este infarto de mi cariño que me hizo confortarme como a un niño. Margarita, ¿sigues ahí? ¿Se desmayó? Margarita, Margarita. No, estoy aquí. Lo que pasa es que de verdad no pensé que iban a voltear. Me he emocionado mucho. ¿Puedo ir a abrazarla para abrir la cortina? Pero tenemos que saber a quién escoge. Creo que soy muy susceptible, de verdad, al cantar, pues, pensé bastante en la Virgen de Guadalupe, que me ayudara para poder pasar esto, este castro. Producción, producción, por favor, me estoy muriendo de las ganas. Te estoy muy emocionada, muy emocionada también. Nosotros ya estamos ansiosos. Pero antes de abrir esa cortina tenemos que saber a quién eliges tú. Muy bien, ahora sí, que se habla la cortina. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias por estar acá. A ti, Margarita, gracias. Wow, qué sorpresa. Felicidades. ¿Estás feliz? Muy feliz. Ya estás en La Voz Perú, mi amor. Gracias. Gloria a Dios. Gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes. A ti, qué hermoso cantante. A todo el jurado. Gracias a mi Virgen de Guadalupe, de verdad, que me hizo el milagro de poder pasar el castro.